Hay otros universos que no son como el nuestro Millones de planetas con muchas cosas nuevas Hay mil constelaciones donde puedes pasearte Donde puedes quedarte Hay vida extraterrestre que aquí desconocemos Y mares con estrellas que quieren que seas solo de ellas Pero aquí hay un corazón que es tu casa y que te espera en el balcón No habrá nadie que te quiera más que yo Que te quiera más que yo Que te cuide más que yo Que te piense igual que yo No habrá nadie que te quiera más que yo Que te admire más que yo Que te extrañe más que yo Que te piense igual que yo ¿Quién más te va a cantar? ¿Quién te va a dedicar? Otro bolero estelar Hay trampas luminosas Flotando en el espacio Nadando a la deriva Pa' ver si pesca en el balcón Pa' ver si pescan algo Pero aquí hay un corazón Que es tu casa Y nunca te dirá que no No habrá nadie que te quiera más que yo Que te quiera más que yo Que te cuide más que yo Que te piense igual que yo No habrá nadie que te quiera más que yo Ni que te cuide más que yo Ni que te extrañe más que yo O que te admire igual que yo ¿Quién más te va a cantar? ¿Quién te va a dedicar? Otro bolero estelar Hay galaxias misteriosas Con lunas que van a vestirte De perlas que van a brillar Para ti como quieras Que van a intentar Que nomás ellas veas Que van a quererte guardar En galaxias con lunas Que van a vestirte de perlas Que van a brillar Para ti como quieras Que van a intentar Que nomás ellas veas Que van a quererte guardar Pero aquí hay un corazón Que es tu casa Y que te canta en el balcón Que van a intentar Gracias por ver el video